Venga, pa' ahí, reto hoy, marcha Javier Morrortu, media fondo, 128 kilómetros, 2.200 metros de desnivel, 6 cotas puntuables. Yo tengo cruzado el Eneperi, aunque ya lo subí la semana pasada para quitarme el bloqueo mental. Ahí vamos a intentarlo, espero no tener que echar pie a tierra, que ya me ha acojonado aquí el campeón, así que nada, intentaremos subirlo como se puede. Y ya nos están diciendo que para el año que viene hay que intentarlo agarrar en fondo, pero sin subir hoy, que debe haber mucha gente que por disfrutar más de la costa se apuntan a rodar y luego no suben hoy, es una buena alternativa. Venga, reto hoy, ahí va. Un saludo a la afición. Hola que tenemos buena cara. Venga, reto hoy, ahí estamos. A pa' ahí, kilómetro 3,800. Ha habido unos pequeños tapones en la salida y vamos, vamos muy de media, vamos tranquilitos, por debajo de 20 kilómetros por hora. Ya hemos girado en Mújica y dispuestos a encarar la primera subida de Gereki. Reto hoy, ahí estamos. Venga, pues comienza Gereki. Ahí vamos. Venga, eso es, tres kilometrillos. Tendiditos. No, este kilómetro al 4,8. No empecemos, no empecemos. Aquí estamos, sí, aquí, aquí. Sácame ahora, no al final. Eso es. Venga. Venga, dale. Venga, este al 4,7. Y ya último kilómetro. Seguimos, Gereki. Venga ahí, Gereki se la saca. Seguimos, reto hoy. Kilómetro 13, velocidad media 22, con 1. Vamos aquí, camino de merando que va a ser la próxima dificultad. Venga, reto hoy, seguimos. Venga, cabal. Venga, que guapa. Venga. ¿Qué pasa? Campeones. No os perdéis una, eh. Venga. Venga, a por merando. Segundo puerto del día. Luego ya, en cuanto pasemos el siguiente, carrera terminada, ¿no? Sí. Venga, ahí vamos. Venga, venga, 800 metros para terminar esto de merando. Venga, ya aprovecha y me quita manguitos. Ah, merando a la saca. Vamos a por San Pelayo y a ver si nos quitamos el muro de Meperi. A kilómetro 31, velocidad media 24, 800. Se ha subido esto, eh. Estamos en Baquio. Tenemos ya la subida de San Pelayo en frente casi. Y comienza... Y también hemos empezado casi. Y comienza esto de San Pelayo. Ahora cogemos el cruce traicionero este a la izquierda. Eso es, la otra derecha. Esta es la buena. Venga, empieza lo duro. Empieza a caer para ahí. Venga, primeras rampas. Suave, suave, suave. Primera rampa superada. Creo que era la fácil. Venga, seguimos. Esta era la fácil. Estás jodidísima. Aquí es lo peor ahora. Segunda rampa pasada. Venga, 800 metros de rampas. Esto cuando lo alisan. Venga, si alguien quiere hacer de Pogacar, no pasa nada, eh. Y la última rampa. Venga, poco a poco. Vamos a por lo último. Aquí me bajé el año pasado, sí, y quedan 250 metros, venga, aguanta. A ver con tu sed. Es aquí. ¡Hala! El tramo de Neperia la saca. Venga, vamos a seguir subiendo, San Pelayo. Venga, sube, sube, paramos, esperamos arriba. Venga, va. No, en teoría no resbala. El problema es que aquí no me da. Ahí debería estar seco. Ya. Es una subida. Es una subida. Es el primero que da ahorita también. Venga ahí, San Pelayo la saca. Seguimos. Venga. 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 Kilómetro 50, quedan 6 kilómetros para el avituallamiento de Guernica y estamos por los toboganes de Bermeo Guernica acumulando desnivel. A ver, hay que hacer aquí un boxing de avituallamientos ya. Ahí no pasa nada. Ahí está. Ay, va, va. Venga. Que se me cae luego poco. Uda de chimpia. Eta. El primer avituallamiento. Está aquí, potente el tema. Aquí estamos, a desayunar un poquito, a pasar las penas que hemos tenido sufriendo San Pelayo, y a superar fuerza. Y a superar fuerza y a seguir. Venga, aquí, venga, vamos a comer un poquito. Sí, kilómetro 57, ya salimos del habituallamiento, llevamos los bolsillos cargados aquí de comida. La siguiente subida en unos 19 kilómetros de Nachitua. Venga, reto ahí, ya estamos. ¡Seguimos! Venga, kilómetro 75, estamos a unos metros de empezar la subida de Nachitua. Venga, empezamos Nachitua. Venga ahí. Venga, ya nos quedan un par de puertillos y el balcón de Vizcaya. Venga ahí, Nachitua a la saca. Seguimos, reto ahí. Gracias por ver el video. Comienza Bedarona. Ahora estamos al 10, asusta la primera rampa de esto. Al 10%, pero bueno, son dos kilómetros, se pasa rápido. Pendiente restante un 7. Venga, seguimos. Venga, último kilómetro al 6% y estamos subiendo un 8. Está costando pasar este. Últimos 250 metros de Bedarona. Ya estamos llegando. Últimos metros de sufrimiento. Venga, Bedarona a la saca. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! Aquí es el desvío. Corta-larga. Sí, la mediana. Está tan largo. Venga, ya que hemos cogido el desvío de la media fondo. La Gran Fonda nos esperará en otra ocasión. Venga, kilómetro 92. Vamos ya para el avitallamiento. Venga, reto y seguimos. Vamos. Me está apretando la mano. Y tú. O sea, está de puta madre esa avitallamiento. Segundo avitallamiento del día. Y esto ahora para subir el alcor. Y tú, ¿eh? Tías. Barrita. Hostia, tú, ¿eh? Calitate. Calitate. Calitate A. Venga, saliendo del avitallamiento. Nos quedan como 10 kilómetros a Munitibar y Balcón de Vizcaya. Venga, reto y seguimos. Venga, un saludo aquí. No, 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 no. Ya me da igual. Sí, ¿no? Tú que lo veis en San Pelayo, ya. Balcón de Vizcaya. Allá vamos. La última. Hasta arriba. ¿Vais hasta arriba? No, no, no. Venga, ánimo. Pues este. Tres kilómetros. Hasta arriba. Algo más. Venga. Cuatro kilómetros que quedan. Ahora el siete. Seis restante. Por ciento. Venga. Nos quedan dos kilómetros. Para el Balcón de Vizcaya. Subiendo al ocho. Restante un cinco. ¿Eh? Y vamos a haber subido a un ritmo más tranquilo. Sí. Pero bueno. Venga, seguimos. 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 Reto y. Sinoiz. Ahí está el desvío. Venga, subí. Ahí está el desvío si querés. Sí, sí. Pasa, pasa. ¿He llegado a la puerta? ¿Eh? ¿He llegado a la puerta o qué? No, hemos llevado. Sí, puta madre. Pues está aquí que ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado. Se ha quedado. Tú no. Te salió para la diente. Ah, ¿sabes la puerta? Ah, ¿sabes la puerta? No, no. Pensaba, pensaba que habían subido, pensaba que habían subido el mojado, nada, nada, es más difícil lo que parece. Ya casi hemos terminado Íñigo. Venga, si ya estamos. Vamos a la balcón de Vizcaya, a la buchaca. Bonita vista desde aquí. ¡Hola! Balcón Abasaca. Buenos vídeos, buen ambiente, magnífico. Venga, vamos, gracias. Que sigo hace un montón de tiempo. Kilómetro 119. Parece que es todo hasta abajo, pero nos queda subir en Mendata una pequeña trampa que ponen aquí. ¡Ah, chavales! ¡Reto y! ¡Ah, vaya trampa! ¡Re dios! ¡Ahí está! Esperemos que no. ¡Venga! ¡Venga, ya para la meta! ¡Venga! Cómo sino ya empuñamos los estados. ¡Venga, se va a la sección! ¡Venga,ា! ¡ hacer él ué! Me veí does así! esto es una comida a fin de marcha sí señor aquí tenemos a los pros diseñados venga para que hoy nada pero bueno y arriba mucha gente venga el reto y media fondo la marcha completado aquí estamos repitiendo comida repitiendo el guisao así se acaba en una marcha ese señor ambientazo en el peri superado ya el bloqueo ese de más subir el muro de pp parece que está superado aquí tenemos un hombre que lo tiene pendiente porque se ha caído hay un percance hay un pequeño percance de arriba ya para tirar la rueda y hay que cambiar ese desarrollo hay que subir como indurain hay que subir sentado objetivo 2025 gran fondo sin antenas venga pues a ver que todavía queda mucho para la dirección del año que viene bueno chavales aquí nos despedimos desde garnica reto y nos vemos en la carretera nos vemos en la siguiente marcha adiós